Ya, mira, acá estamos en el cobertizo que nosotros veíamos. Usted me decía que, de todas maneras, trae harto caudal, pero que ayer, por la tarde, ¿a dónde me decía usted que llegaba el agua? Llegó donde está el punto blanco y en el container. El punto blanco de allá, el container rojo, hasta ahí. O sea, estamos hablando de al menos unos 60 centímetros más arriba. Sí, exactamente. Ya, perfecto. Y el plan de contingencia que usamos los vecinos, porque tenemos un grupo de WhatsApp, y entre todos nos comunicamos y se va dando aviso según vaya el río subiendo para que vayan levantando sus cosas y los que puedan salir a otras casas, lo hagan temprano. ¿Y hay personas que han salido ya? Sí, hay vecinos que resguardaron sus cosas al segundo piso y salieron a otros domicilios. ¿Y que se fueron? Sí. Ya, perfecto. Todavía no saben nada, me imagino yo, cómo se va a ver el panorama hoy día a la tarde, porque aquí se espera mucho más lluvia. Claro, yo creo que a la tarde, si sigue lloviendo de esta forma y no escapa ni un rato, el río volvería a subir. Oiga, mira, me llama la atención esa casa que tiene aquí al lado, esa casa de madera, ahí hay gente viviendo, ¿no? Sí, en esta calle que está aquí arriba, todas las casas hay gente viviendo. ¿Pero esta que está aquí? Sí, 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 ya estoy viviendo ahí. Ya, perfecto. ¿Cuántas veces usted que vive años acá, cuántas veces ha subido de esta forma el río? Mira, habitualmente, todos los años sube el río, pero en el 2006 fue la subida más grande que llegó casi a la calle de arriba. Ah, o sea que ya pasó la línea de las casas. Claro, sí, sí, en el 2006, cuando hubo la avenida grande, que eso fue Turanilagua, quedó sumido en agua, pues llegó a la calle que está arriba, varios metros más arriba. Bueno, esperemos que en esta ocasión no sea así. Mi pregunta, yo le decía, en esta casa, la de madera, la que sale de la línea, ¿hay gente viviendo? Sí, sí, hay gente viviendo. Oscar, ¿podemos ver ahí en esa casa? Porque de verdad nos preocupa, porque está ya prácticamente sobre el agua. A veces en la cocina que tienen ellos... ¿En la cocina? ¿Ese sector que vamos a ir? Sí, en la cocina, exactamente. A donde le llega... Mira, la línea a la que estábamos comentando en antes, pues, José Pris, Michelle. Ahí es la cocina de un vecino. Oscar va a mirar justamente allá. Te escucho. Estábamos conversando con la PAME Díaz, digamos. Yo, por lo menos, o cualquiera de nosotros acá, si tiene el agua en contacto con el cimiento, digamos, de una parte de la casa, lo más probable es que yo ya habría sacado a... Salimos arrancando. A medio mundo de la casa y, por último, me quedo yo ahí viendo y vigilando, que no sé, por lo que vaya a pasar. Pero tampoco durmiendo tranquilo, no sé, ¿cómo dormís tranquilo si el río te está pasando por debajo de la casa? Es difícil, Diego. No, es imposible. Tienen nervios de acero por allá en Curanil Agüe, parece, Rodrigo. Sí, nervios de acero, estaba diciendo José. Exactamente. Nosotros llevamos 32 años aquí aproximadamente e incluso antes no tenía muro el río. Mira, mira, dos cosas. Póngase por acá, vecina, por favor. Oye, en 32 años quizás también ella nos puede contar. Sí. Darwin, yo creo que te está tratando de mostrar el viento con la lluvia, ¿o no? Eso estás intentando de mostrar, ¿o no? ¿Se dan cuenta? ¿Lo alcanzan a percibir usted o no? Está lloviendo de lado. Ya, imagínate. Ya, te das cuenta de que está lloviendo de lado y con una intensidad, con un viento y sin amainar. Esto está, pero tupido, tupido. De verdad que está intenso. 32 años me dijo acá. Exactamente. ¿Su nombre me dijo cuál era? Irma Gacemartín. Irma. 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 Perfecto. Irma, oiga, nervios de acero, decía el José, me imagino yo que esto lo ha vivido otras veces. En el 2006 ya me dijo que le pasó lo mismo. Exactamente. El río ha tenido varias subidas durante harto tiempo y generalmente todos los años sube, pero a este nivel no siempre es así. Y el año pasado... ¿Cómo está su familia? Bueno, mis hijos están todos aquí, están bien. Ah, qué bueno. Los vecinos, ¿cierto? Que no se preocupan, que soy presidente de la Junta de Vecinos. Hemos recorrido el sector anoche. Ya. Y generalmente también levantaron sus cosas esperando de que no suba el río. Dime un segundito, porque la PRI nos tiene una pregunta también. PRI, ¿se me la puede repetir, por favor? Porque el año 2006, claro, a nosotros nos cuesta hacer memoria qué fue lo que ocurrió ese año, pero tenemos la memoria más reciente del año pasado, con las lluvias intensas. ¿Cómo se comportó el río ahí? ¿Qué les pasó a ellos? ¿Cómo fue el año pasado? El año pasado fue menos. Mira. Sí, fue menos que ahora. Menos que ahora. Que hay efecto, no tanto. Claro. Es que el año pasado fue, no llovió. No le llegó a las casas. Claro, es que el año pasado llovió más. Las grandes lluvias cayeron en el valle y la cordillera. Quedó como un embudo ahí. Entonces, eso igual me provocó que esta parte subiera un poco más. Ah, perfecto. Claro, a propósito de los trabajos, finalmente entonces genera este embudo, como dice ella, y que finalmente entonces hace que se acumule más el agua en este punto. Porque en esa parte de allá, donde se ve, estaba lleno de tierra. Y te das cuenta la corriente, la fuerza de la corriente. Ahí, Darwin, mira, te voy a mostrar con el tubo negro. Te das cuenta que esto se ve calmo, pero la verdad es que tiene una corriente importantísima. Por eso probablemente los puentes más arriba se vieron también afectados, ¿no? Y terminó totalmente inundado este sector. Ahora, claro, ella me decía que ha bajado de todas maneras. Te escucho, José. Sí, una pregunta para la señora, porque nosotros lamentablemente no lo podemos ver. ¿El río tiene alguna canalización? Por ejemplo, debajo de las casas, ¿tienen un muro para esa curva de agua que se haya construido levantado? ¿O es básicamente la canalización natural entre medio del desarrollo urbano que se ha hecho ahí? No, este año no se hizo. ¿No se hizo? No, este año no se hizo canalización. ¿Pero no hay permanentemente una canalización o algo? Generalmente todos los años se canaliza el río, que pasa en retroexcavadoras, ¿cierto?, limpiando y este año, al menos en esta parte aquí, no se hizo. Pero es de pura tierra la cuenta. Incluso se cortó material de desechos que eran... O sea, es pura tierra, ¿no? Tierra. Y aquí lo que era el río, ¿cierto?, cortaron y esos desechos de árboles que quedaron aquí no los sacaron. Ah, quedaron acá tirados. Estaban ahí. O sea, todo ese material que arrastró el agua en agua. Claro, y estaban ahí. No sé si se alcanzan a ver. Ah, esas ramas que tienen ahí. Claro, claro, ahí tienen ramas. Hace como 20 días. Y parte de lo que tienen acá abajo también es que no usaron ramas. Sí, sí. También hay un montón de ramas que nos sacaron ahí. Ah, claro, claro. Lo que vemos nosotros aquí que es tierra, la verdad es que aquí es parte de escombros. Te das cuenta que hay unos troncos que están cortados todos a un costado del pasto. Sí. Esto es lo que finalmente se está acumulando a un costado de las casas, que es material que va presionando también la estructura.